Seguro piensas que el pollo frito es una comida rápida más, probablemente conozcas el KFC, Kentucky Fried Chicken, pero el que tienes que conocer es el Korean Fried Chicken, incluso el pollo más básico sabe muy diferente, pero los que bañan en salsas, no, 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 tienes que probarlos. Si me piden alguna recomendación definitivamente es el pollo Gochujang, que incluso el grupo coreano BTS lo anuncié en algún momento. Si vas a algún restaurante coreano seguramente encontrarás alguna versión de esta comida y por eso...